Muy bien, tres consideraciones, muy chiquitas, unos segundos apenas, nada más, como periodista. Seguramente un dato que aquí se dio, que a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? Argentina es un país que puede producir alimentos para 300 millones de habitantes, que tenga hambre. El segundo dato tiene que ver con una información del día, ¿no? Bueno, el equipo de personal social de la Iglesia, con un grupo de ONG, intentó sacar una declaración sobre el AMBRE para priorizar la lucha contra la pobreza, mejor dicho, en Argentina, ¿no? No se pudo firmar ese documento. Hoy están todos los diarios que ese documento de compromiso para priorizar la lucha contra la pobreza en Argentina, no se pudo firmar. Porque las distintas cámaras empresariales, centrales obreras, etc., no se pusieron de acuerdo. Podrá ajustar esta iniciativa, más o menos, quizás, como decía el padre Marcó, también hay que pensar en acciones muy concretas para luchar contra la pobreza. Pero lo cierto es que tan solo una declaración, cuyos términos se pueden discutir, se pueden modificar palabras, se pueden ajustar, se pueden consensuar. Pero hoy en la Argentina, nuestra dirigencia, ya no hablamos política. Porque mucho miramos a los políticos, nuestra dirigencia empresarial y sindical no fue capaz de ponerse de acuerdo en algo tan fundamental como decir, bueno, tiene que estar en el centro de nuestra atención la lucha contra la pobreza. Y lo último que quiero decir con este término es que, algo positivo, ¿no? Porque diría que hay una nota particular de cada uno de los dignatarios religiosos, líderes religiosos, dirigentes religiosos, que están en esta mesa. Y yo creo que pertenecen, yo como periodista que sigo, los temas religiosos, ya no son tan jóvenes, no somos tan jóvenes. Pero pertenecen a una nueva generación de dirigentes religiosos en Argentina con una gran preocupación. Primero por los religiosos y, segundo, por el compromiso social. Y eso me parece digno de destacar. Me parece que es una señal alentadora, entre tantas cosas que se subrayan, esta señal de esta nueva generación de dirigentes religiosos con una gran preocupación religiosa, insisto, y social, con ese deseo de trabajar juntos, lo que constituye, me parece a mí, un verdadero ejemplo, no solo para la Argentina, sino para el mundo. Muchas gracias. No sé si hay espacio para preguntas, Sergio. Adelante ahora. Me gustó mucho la mesa por lo breve y buena. y consistente. Voy a empezar por lo que dijo Marcó, de su experiencia, de la experiencia del Chaco, que me parece que hiciste un trabajo concreto de parte de él y de lo que hacía, no sé, hacía eso. Y que creo que Marcó, porque yo lo escucho bastante, está permanentemente luchando contra el hambre y contra la desigualdad social. Así que, lo felicito por lo que pude exponer hoy, aunque es buena idea para mí. Agur, me interesó mucho el tema de, yo desconocía el origen del Ramadán, en algo de origen del sentir, y yo creo que no soy religiosa, no sé si lo soy anótico, no sé qué decir, pero me parece que es una búsqueda de la identificación, la identificación, esa sería la palabra para mí, que soy psicoanalista, fue el hambriento. En esa identificación solo se puede sentir, si no se puede nada más que entender. Para sentir, hay que vivirlo. No hay lo mismo comprender que sentir. Entonces, me pareció un ejemplo muy, bueno, para mí muy interesante, ¿no? Y que avergüence, me parece más interesante todavía. Bueno, la tortura ya lo habíamos hablado. Bueno, y hay algo que quería tomar, lo de voluntario y militante, que lo voy a tomar en relación a lo que dijo Sergio, Sergio Bergman. Sergio Bergman planteó lo de nuestra pequeña corrupción y nuestra indiferencia. No hizo ninguna proyección, o por lo menos lo mismo, hacia el exterior. Digamos que hizo una mirada de conciencia hacia lo que nosotros podemos hacer o dejar de hacer. Y entonces, diríamos, nuestra pequeña corrupción y nuestra pequeña indiferencia, lo que estamos haciendo todos, hacen que los derechos humanos no se alcancen. Se toma la Argentina, por desgracia, por un error, por un error intencional, derechos humanos como los delitos de mesomanía. Esos son parte de la ignoración de los derechos humanos. Pero los derechos humanos no son esos. Son el derecho a la enmienda, a la salvación mundial y a la educación. Entonces, ya, tanto que hay organizaciones que ni siquiera disimutan por todo esto, lo cual nos preocupa. Pero, relacionado con lo que ustedes dijeron, me pareció algo modesto, en el sentido que no le piden heroísmo a nadie. Porque es muy fácil pedir heroísmo. Porque hay gente que no puede ser heroísmo. Y que asumieron la posición de comprensión, de identificación, de introyección, pero no de pedir un heroísmo a los demás, que sería el militante, ¿no? Yo sé que el militante es más héroe que el voluntario. La gente hace lo que puede. A veces tiene que ganarse el pan, o no decir ganarse la vida que sofríe el cuerpo, pero la tiene que ganar también. No es una crítica, sino que es una gran terminología. La militancia es lo que le puede exigir a gente que no está en condiciones de hacerlo. Sé que esto, entiendo igual en el hilo que nos planteó como diferencia, pero quería marcar esto, ¿no? A veces nos reunimos, hacemos una jornada, y la gente me siente, desde el super-yo, o no lo puedo llamarse, si hay que competir a hacer cosas porque si no hay culpa. Y si hiciera poquito, bajaría la culpa, lo poco que pueda ser, pero lo haríamos todos. No sé si fue la parte buena, pero les agradezco mucho. Gracias.